les tengo una noticia muy muy mala para mi canal de youtube vale que es que no voy a poder seguir subiendo de feinitas candis por la razón es mejor porque por la razón de que ningún grabador soporta más de la noche 3 o sea llegamos a la noche 3 y a mitad de la noche se corta la grabación lo que ha probado con due recorders de prueba como visión y ya he probado con la otra aplicación que no sé cómo se llama porque es muy mala todas no duran nada empezamos la noche y se corta la grabación es un problema muy grande que no sé cómo arreglar vale no sé qué hacer pero bueno en vez de eso para compensarlo pensar en subir five night at varios o como se llame esa cosa espero que sea aceptable porque fue tanto candis es muy buen juego y me da mucha lástima no por seguirlo subiendo pero qué puedo hacer yo gente no olviden dejar su like y suscribirse para cuando ya tengo la tarjeta de steam por me compraba juegos buenos así que no tenemos que decirles panditas y esto es solo un vídeo informativo así que bueno chao chao